¿Cuánto de veras se quiere el miedo? Yo es tu carcelero y el corazón se te muere si no te dicen que quiero y cualquier cosa que quiere como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores agonías porque tus ojos me miran y ese color de tu melo. En la alma mía me danza el ojitano, ojitano de la arma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Cueño, noche y día que sin ti me quedo, tengo vida mía. Miedo, hay mucho miedo. Tiempo de verme contigo y te ayudo si no te veo. Este que eres un castigo, un castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, ya lo siento tampoco. Por tus ganas desde loco ya me duele el pensamiento. Y en este mundial que presiento me llenará de agonía. Tu alegría y mi alegría y tan ojitano de mí. Y en tu alegría y tan ojitano de mi amor, único marco que sientes con el amor. Y, en tu alegría y tan ojitano de mi amor. Y, en tu alegría y tan ojitano de mi amor, ni con tu alegría y tan ojitano. No hay nada que vayas Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!